El presidente Moreno se reunió con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien comenzó este jueves una visita de dos días al Ecuador en el marco de una gira por tres países de América Latina. Se habló sobre el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos en el país. Durante el encuentro con Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el primer mandatario resaltó que el Ecuador hace un esfuerzo increíble por acoger a los hermanos migrantes. Y lo único que quisiéramos realmente es que la ACNUR nos proporcionaría una posibilidad de hacer un registro, porque de esa forma los podemos legalizar con mayor facilidad, podemos otorgarles visa con mayor facilidad. Dijo que de toda América, Ecuador es el país que tiene mayor proporcionalidad de refugiados colombianos, venezolanos y haitianos. Hemos legalizado ya a 90 mil de ellos y estamos esperando legalizar a 48 mil más. Pero necesitamos ayuda, por supuesto, porque se han integrado miles de niños a la escolaridad y todos los venezolanos, al igual que cada ecuatoriano, está siendo atendido en sus requerimientos de salud. Indicó que el alto comisionado de ACNUR apoya las iniciativas desarrolladas por Ecuador en materia migratoria. Sin duda ahí hay un drama humano, un drama humano que, por supuesto, tiene que solucionarlo el gobierno venezolano. Y en lo que podamos ayudar nosotros, así lo haremos. Sin embargo, nuestra tarea en este momento es, claro, encontrar una solución al tema de la migración, principalmente a su registro, para evitar que se filtren personas inclusive que podrían tener comportamientos indeseables. El canciller José Valencia resaltó que Grandi transmitió el aprecio de ACNUR por la ejemplar legislación ecuatoriana de protección a los migrantes y a la movilidad humana. Recibir una llegada de aproximadamente un millón de personas, de los cuales en el Ecuador hasta este momento se han quedado 230 mil a 250 mil venezolanos, es un reto, es un desafío importante para el país. Y su apoyo, el apoyo de la ACNUR en este sentido, para apoyar al Ecuador en su esfuerzo, es fundamental. Entonces nosotros creemos y creemos que vamos a trabajar conjuntamente con la comunidad internacional a fin de dar una solución humanitaria. Posteriormente el presidente visitó las instalaciones de una empresa en Guayaquil, donde un emprendedor elabora productos biodegradables amigables con la naturaleza, quien recibió un crédito otorgado por Ban Ecuador mediante su servicio Banco del Pueblo. Informó Roselena Vascones.